La información preliminar que está corriendo no es la información de las investigaciones, la misma que ustedes tienen yo tengo en este momento y seguramente la Fiscalía podrá pronto anunciar una línea de investigación. Sabemos que es un asunto o de cobro de derecho de piso, como alguien ha dicho, o de cobro de deudas, porque es lo que refieren testigos, ¿verdad? Se llegó a cobrar una deuda y se hicieron de palabras el cobrador y el cobrado y así fue como ocurrieron estos lamentables, lamentables hechos. Y aquí voy a dar una extensión, una extensión a este asunto. A ver, si el tema es personal, que es de cobro de deudas, se cometió un delito. Por parte de quien asesinó o privó de la vida al señor este, dueño de un bar. Y tendrá que ser investigado y tendrá que ser localizado y tendrá que ser detenido responsable. ¿Sí? Tendrá que ser detenido responsable. Pero en cuestión de derechos, de cobro de derecho de piso, denúncienlo. 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 Si hay un delincuente que esté extorsionando a personas, a personas, a comerciantes, a industriales, a cualquier persona física, con motivo de su trabajo, de su empleo, de su industria, de su comercio, denúncienlo. Denúncienmelo a mí. Háganmelo saber. No vivan bajo esa zozobra de que ya están siendo presionados por un delincuente o por un grupo delincuencial y se quedan con esa presión por el decirle no se van a atrever a hacerme nada. Eso les digo a todos los poblanos. Háganmelo saber. De manera idónea tiene que ser a la Fiscalía General del Estado. Tiene que ser a las fuerzas del orden. Pero si no hay confianza en ese tipo de comunicaciones, háganmelo a mí. La forma de establecer comunicación conmigo es muy fácil. Ya muy, muy, muy trabajada, ¿verdad? Ya todos saben cómo llegar a mí para hacerme saber cosas y hechos.